Vivo agradecido por mi familia, por mis amigos, por todo lo que has hecho tú conmigo. Vivo agradecido por un nuevo día, por tu esperanza, tu compañía, día tras día. Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche. Tengo un invitado que quiero que lo conozcan porque ya conocen su música, pero quiero que conozcan el hombre de Dios y el ministro, Rey Alonso. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Nos vemos este martes en la noche, vamos a estar con ustedes compartiendo la visión. Vas a escuchar un poquito de mi música, vas a escuchar un poquito de todo lo que estamos haciendo acá en San Diego, California. Así es que, te esperamos. Estabas trabajando en mí en un corazón más puro, te lo aseguro que mi presente y mi futuro. Vivo agradecido, con el corazón rendido. Señor, tú siempre has sido bien, siempre has sido. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!